¿Qué pasa con el Cidro Feiné? Cidro Feiné que gana el día de hoy 44.500 criminales. El pasado 14 de noviembre nos despertamos con una triste noticia. Una mujer de 81 años falleció en Reus tras haber sufrido el corte de suministro eléctrico desde hacía dos meses por parte de gas natural. Esta acción provocó que la mujer fallecida se encontrase en una situación de pobreza energética y se tuviese que alumbrar con velas, sin que la compañía eléctrica cumpliese ni siquiera con las obligaciones derivadas de la Ley 24 barra 2015 de Cataluña. Por estas y otras muchas razones, decimos alto y claro quiénes son los culpables. Las empresas eléctricas y en este caso gas natural fenosa. La pobreza energética mata, nadie es sin luz.